Titer Hoffman le responde a Mateo Varela y Maferrión. En este caso sí sentí que hubo una agresión, fue violento, su reacción definitivamente. Yo rechazo absolutamente cualquier tipo de violencia, no me parece la forma correcta de actuar. Más que nada que yo estoy haciendo mi trabajo, de reportero, de ir a la fuente, de ir a preguntar. No sentí que he invadido y mucho menos mis preguntas han sido pues algo. Ahí en el pie del video ustedes pueden observar las preguntas que yo le hice y él está respondiendo. Que lo puede incomodar. Más bien creo que sus disculpas eran necesarias, tal vez no fue directamente hacia la persona quien quiso generar este tipo de violencia, que es lo que hizo. Lo hizo más bien al público. Pero ya quedará en el público si acepta o no las disculpas. No, no he tenido la oportunidad de conversar con él después de lo sucedido. No tengo por qué yo hacerlo, porque al fin y al cabo yo estaba haciendo mi trabajo. Entrevistar, de ir a la fuente. No he sido yo la persona que generó este tipo de violencia, de reacción innecesaria. Bueno, repito, hay que manejar mucho la inteligencia emocional. Y para mí una persona debe ser inteligente y saber controlar sus emociones al momento de una situación, de ser abordado. Creo que las personas que están en el medio tienen que estar preparados para lo que se expone y para lo que ellos mismos generan y luego no reclaman que por qué los abordan. Si son ellos quienes son los que generan este tipo de situaciones o contenidos para que la prensa los busque. No, no tengo por qué iniciar ningún proceso legal. Creo yo en este caso de que siempre el diálogo puede sanar o sobre todo pues dejar cualquier mal rato, mal momento de parte de la persona hacia mí dialogándose conversa. Pero que vuelvo y repito, o sea, no soy yo quien debo educar a las personas. Eso se viene de casa, se viene de cuna. Ok, ahí están las declaraciones de Dieter, donde se refería al tema de Mateo Varela netamente. Dice que sí se sintió agredido, dice que no sintió que las disculpas fueran dirigidas para él, sino más bien hacia el público y pues que ya depende del público si las acepta o no. El tercer punto que manifestó justamente fue, yo le pregunté si había hablado con Mateo Varela y él me dijo que no, que después de este asunto, de lo que sucedió, nunca se escribieron, ni se han llamado, ni han tenido algún tipo de contacto para poder hablar. Y en el caso de que vaya a tomar acciones legales, manifiesta que no lo hará. Me imagino yo que porque ahora se quiere concentrar en el caso que está siguiéndole a Mauricio Altamirano. Y pues dice que tampoco lo ve como que sea para llevarlo hasta instancias legales. Entonces, que si Mateo en algún momento quiera hablar con él, disculparse o entablar algún tipo de conversación respecto al asunto, respecto a su actuar, pues él no es una persona rencorosa y está dispuesto a poder mediar con él, hablar con él y llegar a un acuerdo de paz. Entonces, yo lo manifesté en algún momento, conozco a Dieter perfectamente, tengo una amistad con él desde hace algunos años atrás y pues sé que es una persona que no es rencorosa y que no hay nada que tú le hagas que él no te pueda perdonar. A menos que tú pues te metas con su familia o creo que yo, lo que para todo el mundo es sagrado, ¿no? Ahora, incluso han jugado con su tema de su orientación y todo eso y a él le resbala, le baile bien. Es una persona que está dedicada 100% a su trabajo y pues que siempre lo va a tener que hacer. Se ha vuelto polémico justamente por ir detrás de las personas. Pero a ver, aquí hay algo que yo he visto que la gente a la Cito y a Dieter lo fulminan, algunos en redes sociales por su actuar al momento de ir a entrevistar. Pero estas mismas personas que no les cae bien la Cito y Dieter por cómo hacen su trabajo son las personas que van y aplauden a Silvana Torres. Ella, si era una persona que invadía la privacidad, ustedes pueden ir a revisar los videos en YouTube, pueden ir a buscar la forma en la que ella te abordaba para una entrevista. Eso sí era bastante fuerte y la conseguía como sea, hasta debajo de las puertas. Entonces no me vengan a decir que mis compañeros, mis colegas son personas que invaden la privacidad porque eso no es cierto. Ahí están las pruebas. Ellos van detrás del entrevistado o de lado. Jamás lo hemos visto colocarse delante de alguien para impedir que pase. Dale like a este video, comenta, comparte, déjame saber cuál es tu opinión respecto a este tema aquí abajo en los comentarios. Síguenos en todas nuestras plataformas.